¡Vámonos a hacer un parecido! Música Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando todavía Sube el nuevo horizonte Música Y nos seguimos amando todavía Y con besos que hay en tu cintura Y nos guiaste al sur de tus cadenas Y llame de todo por la locura Y nos seguimos amando todavía La noche que gozo las caricias Y nos seguimos amando todavía Y nos seguimos amando todavía Y con besos que hay en tu cintura Y con besos que hay en tu cintura Y nos guiaste al sur de tus cadenas Y llame de todo por la locura Y nos seguimos amando todavía La noche que gozo las caricias Y volvimos a hacer esto y otro mismo Y nos seguimos amando todavía Y con besos que hay en tu cintura Y con besos que hay en tu cintura Y con besos que hay en tu cintura